Hace días Hace días que me fijo No sé qué guardas ahí dentro Y a juzgar por lo que veo Nada bueno, nada bueno Ve que tienes miedo A reír y a llorar luego A romper el hielo Que recubre tu silencio Suéltate ya y cuéstame Y aquí estamos para eso Pa' lo bueno y pa' lo malo Llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Grita Te tiendo la mano Tú agarra todo el brazo Y si quieres más pues Grita Hace tiempo alguien me dijo Cuál era el mejor remedio Cuando sin motivo alguno Se te iba el mundo al suelo Y si quieres yo te explico En qué consiste el misterio Que no hay cielo, mar ni tierra Que la vida es un sueño Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Grita Te tiendo la mano Tú agarra todo el brazo Y si quieres más pues Grita 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 Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Grita Te tiendo la mano Tú agarra todo el brazo Y si quieres más pues Grita 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 Grita